Presidente, buenas tardes. La Presidenta Bachelet se ha pronunciado hace unas horas. ¿Qué le va a apoyar con que el Presidente Piñera todavía intuiciones haga respecto al fallo de la pandemia? ¿Cómo recibe usted este comentario? Primero que el día de ayer, ante los resultados de una elección democrática en Chile, no solo envíe una carta a la señora Bachelet, próxima Presidenta de Chile, porque el Presidente actual es el Presidente Piñera, sino que también he hablado por teléfono con ella, le he saludado, le he felicitado y efectivamente en el tema de la Haya, porque lo hemos comentado, ha señalado que va a mantener la continuidad de la política que viene llevando a cabo el gobierno de Chile y esa política es de reconocimiento, acatamiento al fallo de la Haya y su ejecución inmediata. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar, creo que podemos, tanto Chile como Perú, podemos dar una muestra al mundo de dos países que llevan una diferencia limítrofe al marco de la Haya, dentro del marco de la Haya, al espacio de la Haya, y que van a asumir esto y que no porque el fallo pueda salir de una manera u otra manera, uno pueda cambiar o variar su actitud, porque eso no estaría bien. Dicho esto, Presidente, hay optimismo en la concesión peruana, el fallo de octubre, ¿verdad? Yo creo que hay que ser cuidadosos, hay que tener acá la satisfacción del haber cumplido la tarea, creo que se ha hecho el esfuerzo profesional, el esfuerzo técnico, con una misión donde estaban ex cancilleres de la República, sin distinción de partidos, donde han estado los mejores técnicos de la cancillería y, en general, del ámbito profesional en el país, para defender una causa de que por sí sola ya es justa y ya es legítima. Hemos hecho un buen trabajo y creo que albergo la confianza de que el fallo de la Haya va a responder a ese esfuerzo que ha hecho el país y a la demanda que es justa y es legítima. Presidente, con respecto al post-Haya, luego de la sentencia, ¿qué ha previsto el gobierno al respecto? ¿Cómo ahora trabajamos aquí? ¿Por qué va a estar acá? Bueno, para el post-Haya lo que vamos a realizar es un proceso de avanzar en lo que es la integración en el ámbito económico-comercial. Creo que la Alianza del Pacífico va a ser un buen espacio para seguir avanzando en la integración económica y en la integración comercial. En los ámbitos culturales y, en general, políticos, va a ser una tarea multisectorial. Para eso, una vez que se conozca el fallo, una vez que los dos gobiernos avancemos en su acatamiento y su ejecución, consolidaremos comisiones multisectoriales que coordinarán con la de Chile para ver el ordenamiento en cada caso jurídico que haya lugar y, sobre todo, avanzar en proyectos que nos permitan integrarnos. Presidente, buenas tardes. El Premier Villanueva en su momento dijo que cuando el sistema llega cerca de los días de fin de año podríamos tener versiones nuevas sobre posible cambio de ministros. ¿Se ha definido ya algo respecto a este tema? Yo creo que acá lo que tenemos que trabajar, más de crear expectativas, que cambien, que no cambien, porque eso distrae a la gente. Dense cuenta ustedes también como prensa responsable que no podemos tener un mensaje así a un gabinete de ministros que están trabajando ahora, están cerrando los últimos acuerdos, convenios propios de su trabajo, de los pocos días que queda. Y estar con ese tipo de mensaje de dale, 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 lo único que crea es distracción que no queremos nosotros. Así que la prensa, no sé cuál es el afán de algunos medios de comunicación, yo creo que ya se les comunicará cuando se tome la decisión, salvo que alguien tenga algún interés de determinado sector que lo diga. El mensaje ha venido de su jefe gabinete. Así es. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, ¿no? Déjenos trabajar. Cuando, si es que hay cambios, se harán de manera consensuada con el primer ministro, como venimos trabajando, y se les comunicará a la prensa. Solo que usted, hay algún medio que tenga alguna agenda especial que quiera que le... Así los quería ver animados. Estaban muy respetuosos para variar. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. De uno por uno. El presidente del Congreso, bueno... El presidente del programa de Cuarto Poder ha denunciado que hay una asesora. Bueno, el mismo tema, presidente. El presidente del programa de Cuarto Poder ha denunciado que existe una asesora, la señora Marcal, y el cuestionamiento es que incluso tiene un sueldo mayor al de usted que estaría maltratando, digamos, a los emigrantes de la bancada de la Perú. Y amenazando a la oposición. Y amenazando a la oposición. ¿Cuál es la noticia en el fondo? A ver. Primero, si tiene un sueldo mayor es un tema administrativo. También, hoy día, los congresistas, el Poder Judicial, todos tienen sueldo mayores al presidente de la República. O sea, ¿cuál es ahí? Si es un tema ilegal, que lo lleven al Congreso. Porque nosotros no le pagamos el sueldo. Yo no le pago su sueldo. Imagino que será el Congreso de la República o la PCM, dígan al Premier que vea la escala remunerativa en todo caso. En segundo lugar, en segundo lugar, que no se llega bien con algunos congresistas, o si se llega bien con algunos congresistas, ¿cuál es el problema? ¿Usted se llega bien con su jefe de prensa? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el tema acá? Me parece, en tercer lugar, perdón, perdón. ¿Estoy respondiendo yo? ¿O vas a preguntar otra vez? ¿Usted respalda el trabajo de la señora Magdalena? Por supuesto, pues sí, responde a la PCM y responde a mi persona. ¿Cómo no me voy a respaldar? Y si es coordinadora, tiene que coordinar, pues, ¿dónde han visto ustedes una coordinadora que no converse con los congresistas, que no haga un tuit? Lo que me parece, lo que me parece que no debemos trabajar es irresponsablemente y tratar de lanzar insinuaciones, como he visto en un canal de televisión, que hablan de qué luz estará enviando, etcétera. Otra vez, quieren ir a la cantaleta de un poder paralelo, ¿no? Y me parece que es irresponsable, si no tienen pruebas, que vengan a hablar de ese tipo de cosas. Por lo demás, las relaciones entre los coordinadores parlamentarios y los parlamentarios en cada bancada, muchas veces son tirantes. Muchas veces son así, si no preguntan al resto de bancadas, ¿cómo funciona? ¿Cómo señala la coasista Esther Saavedra? ¿Y cómo señalan varios integrantes de su bancada? ¿Incluso la vicepresidenta Marciales conoce? Yo no creo que haya algún maltrato. Entonces, mi respuesta, yo le digo a usted, no creo. ¿Ya? Pueden haber normal diferencias porque uno, desde el Ejecutivo, le exige a sus coordinadores parlamentarios que hagan su trabajo. Y puede ser que esta es una bancada democrática, no es una bancada que funciona como antes funcionaban las bancadas de otros partidos de gobierno, ¿no? Acá se aceptan las diferencias de opinión, pero hay una línea que es la del gobierno y esa tienen que saberlo todos, ¿no? Y nosotros respetamos muchas veces, ustedes pueden ver el récord de votos, muchas veces de congresistas que votan o se abstienen de alguna manera. Pero lo resolvemos democráticamente. Si alguien más está interesado en conocer la parte administrativa, pueden hacerlo. No ocultamos nada. Pero es nuestra forma de trabajar. Estamos trabajando democráticamente. Los congresistas tienen su espacio de deliberación, coordinamos periódicamente. El Ejecutivo, como todos los ministros de Estado tienen sus coordinadores, como también lo tiene el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo. Todos tienen coordinadores en el Parlamento. Y muchos de esos coordinadores a veces pueden tener roces con los parlamentarios o no. Es parte del trabajo. Yo no veo ahí cuál es el problema. El tema es, obviamente, puede haber un roce, como dice usted, ¿no? Es algo habitual. Pero aquí se da a entender que es una conducta constante de esta señora que ha originado este tipo de reacciones, reclamos de los congresistas. Eso lo da a entender el programa que ha sacado un informe y la verdad que no le veo mayor sustento. Yo hubiera querido ver otro tipo de reportaje, pero lamentablemente parece que ya no hay más y están presentando eso. Pero, en fin, nosotros lo respetamos. Creemos que, creemos nosotros en que tiene que haber una relación armoniosa entre el Ejecutivo y el Legislativo, más todavía con nuestra bancada. Puede ser que algunos coordinadores puedan tener roces propios del trabajo con los parlamentarios. Es normal. Eso es normal. No tiene nada normal. Y tenemos que seguir trabajando. Mire, estamos avanzando, estamos haciendo las reformas. Ahora hemos terminado la reforma de salud. Ha salido la propuesta de modernización de la refinería de Talara. Qué bien. Ese es un trabajo de Congreso, es un trabajo también del Ejecutivo que presenta su proyecto de ley. Así que las cosas están yendo bien. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que en las instituciones castrenses hay que respetar sus tradiciones, sus usos. Y sus costumbres, sin llegar a la humillación ni a la vejación. Eso es lo que siempre se ha practicado. Si hay algo de ese tipo de cosas, hay que corregirlo. Imagino que también los periodistas hacen su bautizo y se meten sus tragos, ¿no? Y les toman su foto y lo sacan en video o lo ponen en Twitter. Si se está maltratando un periodista en su bautizo, también hay que resterrarlo. Pero el hecho de que entra un nuevo periodista a trabajar en, qué sé yo, en Frecuencia Latina y lo agarra en un encerrón, le meten sus tragos, ¿cómo hacen? Por eso el problema de él. Pero por eso vamos a decir que está mal el bautizo. ¿Usted está bautizado o no? Está bautizado. ¿Algo más? El panorama dio un informe donde se veían universidades en Iquitos, donde se veían unas situaciones bastante indignantes, porque eran casas prácticamente, donde se preciían títulos con mucha facilidad. ¿Cuál es el mensaje para que se reúdes? De indignación, de indignación, porque en el Perú siempre hemos tenido una tradición de respetar la autonomía universitaria, pero la autonomía universitaria en base a que no haya injerencias políticos partidarias en las universidades. Esa es la autonomía universitaria que permita que los diferentes gobiernos respeten a la universidad. Lo que no podemos ver o lo que no se debe aceptar es universidades que son o caja chica de un partido político o que responden a intereses de diferentes partidos o que con esta ley que se dio de la universidad de negocio, muchas universidades están engañando, están estafando a los jóvenes, haciéndoles creer que su local que tiene en un cuarto donde meten a 40 jóvenes les van a dar un título que después les va a cambiar la vida. Jóvenes, eso es mentira, los están estafando. Vayan ustedes a universidades serias, no vayan a esas universidades de medio pelo cuyo título no sirve para nada y que solamente se han dedicado a hacer plata los dueños de las universidades y a meter a sus operadores al Congreso de la República y copar la Comisión de Educación para que nunca les quiten los privilegios. Miren ustedes cuántos congresistas o dueños de institutos superiores han metido su gente al Congreso de la República y han logrado convertir ese instituto en universidad. Qué buen negocio están haciendo. Entonces yo creo que acá tenemos que reflexionar todos. Si queremos una educación de calidad, si no queremos rasgarnos las vestiduras cuando sale la prueba PISA, tenemos todos que ponernos a trabajar en esto. Los medios de comunicación, también porque también la televisión tiene que generar valores. Y eso es un tema de que hasta qué punto la televisión debe ser solamente negocio para simplemente poner el tema del rating como la principal bandera y poner cualquier cosa como programa con tal que dé rating. Aprovechando el morbo, aprovechando la humillación de gente. ¿Se acuerdan de esos talk shows que daban antes? Entonces, ¿eso está bien o está mal? ¿Eso está mal? ¿Todavía no he terminado de responder? ¿Todavía no he terminado de responder? Por favor. En segundo lugar, tenemos que trabajar las fuerzas políticas para no intrometernos en las universidades y capturar universidades para que después sirvan para fabricación de jóvenes explotados en épocas de campaña pintando paredes o utilizándolas para politización o como caja chica para pagar a los cuadros partidarios. Además de esto, tenemos que ponernos a pensar como sociedad que hoy día tenemos que generar valores. Yo creo en una autonomía universitaria y la voy a defender, pero creo también que es importante que se entienda que la política educativa es una sola. No pueden haber dos o tres políticas educativas en un país y que las universidades son parte de esa política educativa. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Lo que yo quiero es que haya investigación científica y tecnológica en las universidades. Lo que yo quiero es que haya una cultura universal. Ustedes mismos han hecho pruebas preguntando a los universitarios qué significa una ONG y ni siquiera saben qué es una ONG. La vez pasada le preguntaba a un parlamentario quién era el Brujo de los Andes, ¿no? Dijo, disculpen, yo soy católico, yo no... Entonces, eso es parte de la tarea de construir una educación para todos. Por eso nosotros estamos haciendo BK18, por ejemplo, para la educación superior a los muchachos. Voy a crear BK18 para los congresistas, me están pidiendo algo, por favor. Es una broma. Pero, perdón, déjeme terminar, por favor, déjeme terminar de responder. ¿Por qué son...? Déjeme terminar de responder. Tenemos nosotros que trabajar con programas que permitan el acceso a los institutos superiores y a las universidades de jóvenes con talentos, pero que probablemente no tienen hoy día los recursos económicos o la familia no las tiene. Y eso es BK18. Hoy día tenemos más de 15.000 jóvenes que están accediendo a la educación superior, a la educación de institutos tecnológicos y al extranjero. Con esto estamos demostrando que queremos cambiar la política educativa, para mejor, para darle mayor solvencia a las universidades, pero también llamar la atención a aquellas universidades que han puesto la educación en segundo plano y el negocio en primer plano. Muchas gracias.